Mira Beto, ¿quién anda aquí? Sí, sí, sí. Anda caminando. Mira que yo no conozco a mi amiga. ¿La conoces? Sí. Estaba esperando ya. Anda caminando para que se... Se entoma la patita. Sí, se entoma. Buenos días, hombre. Sí. Buenos días, hombre. ¿Y usted? Bien. ¿Cómo está, don Benito? Aquí estamos con una muchacha también. Sí. Trabajador social también. Me ha hecho frío. Un poquito. Buenos días. ¿Cómo está, don? Bien, bien. ¿La trabajadora social, Beto? Sí. La trabajadora social. ¿Cómo se ha sido, don Benito? Yo me ha venido a sufrir otra vez. ¿Y ese es tan visto de gas? ¿Y este tan visto de gas? Es que lo saqué porque estaba arriba ayer. ¿Usted lo sacó? ¿Usted lo sacó? ¿Usted? Sí. Está vacío, pues. ¿Con siempre mucha fuerza? No, siempre los movimientos. No. ¿Viste que te cuide, don Benito? Sí. Con la silla. Ahí te la traigo. Siéntese. ¿Qué vas a ver? Ahí le voy a dejar a mi hermana. Voy a ir a la cintipina y yo. Sí. Y no quiero que estén echando los perros. Oye. Que le ande tramando algo. ¿Está bueno? Siete, siete. No, no, no. Tengo que estar mirando a mi hermana. ¿Cómo no voy a dejar sola? ¿Qué voy a hacer? ¿Ves a buscar las cintipinas, Beto? Sí, voy a ver cintipinas. Pero no. Cuidadito. No va a comenzar. ¿Ya pusiste las matitas? ¿Eh? ¿Las pusiste? Sí, las puse. ¿Las puse? Sí. Ah, las palmas. Las puse tanto así del río, mire. Ah, separadas. Sí. Separadas tanto así. ¿Allá la melpa? Sí, la melpa. Está bueno. ¿La prendieron? Deben depender porque está buena la tierra ahí. Ahí. ¿Van a prender? Sí. Pero sí estaba muy helado en la mañana antes que se le diera el sol. Sí. Estaba helado ahí. ¿Qué hora te levantaste, Beto? Me levanté como a las 7. Estaba a las 2 ahora. Levanté. Levanté unos. Blanquillos. No, blanquillos. Ah, los frijolitos graneados. Puse frijoles ahí y me atas, que me atas en la mañana. Tenía ganas de comer frijoles. Ahí, ahí, ahí. Martina, ¿no vas a hacer la calabaza, cierto? Sí. ¿No vas a hacer la calabaza tú? Sí. Ya te compró ahí la panocha, Beto. A mí no se le quema con un amigo que... Un amigo que tiene... ¿Cuántas veces te quemó eso? Dos. Dos veces. ¿Por qué? Es así la calabaza. Porque uno no tiene paciencia. No le hace frío, ¿no? No le hace, pues. Venga, corta. Sí. Está joven, pues. Está riquito de comer manejando, ¿no? Sí. Andale. Sí. Bajando las cajas, ¿no, Beto? Y bajando las cajas. ¿Dónde estabas tú? ¿Aquí? ¿Ya se ayunó, Don Benny? Sí. ¿Ya se ayunó? Sí. ¿Qué? ¿Qué se ayunó? Comí este... Hice leche con plátano. ¿Eso? Para tomar las pastillas. Ah. A ratito. Oiga, ¿y se comió los tamales? ¿Eh? ¿Se comió los tamales? Sí. Comí tres veces. ¿Tres veces? ¿Y el pastel? El pastel también. Muy bueno. Muy bien. Qué bien. Está muy bueno el tamales. El elote de carne. Ajá. ¿Sale a caminar en la mañana? ¿Eh? ¿Sale a caminar? ¿Yo? Sí. Aquí en la calle en la mañana. Camina poquito. Un ratito. La que me levanto en la mañana en tumbido, pues. Ya se camino, ya con las piernas. Se quita los tumbidos. ¿Se duerme tarde? ¿Se duerme tarde? ¿Se duerme tarde? Sí. ¿El pancho? Ahí está. No, no lo traje porque. Muy helado en la mañana, pues. Sí. Muy helado. ¿Cuántos años tiene? ¿80 qué? 86. Va a cumplir 87 en abril. 87. ¿Usted va a cumplir 87 en abril? ¿Va a cumplir 79? ¿Usted? No. ¿Te diga 79 el otro día no? No. Tengo 77. Ahora, este año, 78. En marzo. En marzo. Va a cumplir 78. ¿Y tú cuánto? Yo tengo 37. ¿57? 37. ¿37? ¿37? Sí. Mira, don Benny. Una persona de California le envía 500 pesos. Ajá. ¿Me quiere decir el nombre? Es de California. ¿De California? Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Le sigue comprando verdura al verdulero? ¿Cómo? ¿Le sigue comprando al verdulero? Sí. Le compré ayer vino. ¿Ayer? Ayer jueves vino. Le compré. Ahí te tengo unas verduritas. No, no, don Benny. No, no. Comas. Es para ustedes. ¿Cuánto gasta ahí con el verdulero? ¿Al qué? ¿Cuánto le compra al verdulero usted cuando viene? Más o menos. Ayer le compré, me costó, ¿qué? 190. Casi 200 pesos. A veces pasa 200, así. Según lo que compro. Ayer me costó 190. ¿Le dura una semana? Viene dos jueves. ¿Pero le dura una semana lo que compra? Sí. Sí. Compró lechuga, plátano, naranjas, manzanas, así, cositas. ¿Y en la tienda aquí compra? En la tienda voy a comprar esta leche. ¿Leche? Leche. Esa está más, menos grasa. Menos grasosa. Menos grasosa. No. ¿A qué hora se levanta? No. Ahora me levanté. Va faltando, ¿qué? 10 por las 8. Sí. Ya cuando veo, por la ventaja de la puerta, la dejo abiertita y esa. Para ver el avilumbre y el sol. Ya veo, ya que pega el sol, sale el sol, sube el sol altito, ya salgo a la calle, al solecito. Por ahí está muy helada la mañana, muy helada. Mucho frío. En el pueblo está muy helado. Ya sale el sol y ya se compone. ¿Qué? Sale el sol y se compone. Sí. Siempre es más el frío que el calor, ¿no? ¿Te gusta más el frío? ¿Y a ti Beto? ¿Qué te gusta más? Me gusta más el calor a mí. No sé por qué. A mí también me gusta más el calor a mí. Me duele el frío a mí. Lo veo. ¿Vas a buscar chitepinas? Ah, pues lo voy a gastar. No me acordaba ya. ¿Vas a ver el sentido? ¿Vas a ver la mata Martina? ¿Vas a ver la mata Martina? ¿Vas a ver la mata Martina? ¿Esa mata cuánto tiempo tiene? ¿La mata de chitepinas? Tiene como el año pasado, el año pasado. Tiene el año pasado, el año pasado para acá. La chitepina. Tiene como dos años. ¿Sola nació ahí? ¿Sola nació? Sola. ¿Sola? No, no. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en años pasados, años para atrás. Había como unas tres o cuatro matas de chitepinas. Aquí, miren. Desde ahí, del mezquite, para que haya unas tres o cuatro matas. Y les cortaba todos los años. Se secaron. ¿Se secaron? y esa hace poco que salió Zamata con unos 3 años que nació Zamata yo iba antes a los chistepines a los colorados salía al monte a buscar? se iba al monte a buscar? si, iba a la sierra a toda la cuarta de Coytar para los cerros altos dormía 3 o 4 noches ¿tanto si? tantos días así se iba para allá? me dormía en una cueva porque hacía frío en una cueva un respaldo así siempre estaba muy calientito y traigo el chistepines yo colorado 3 o 4 noches dormía y luego aquí los recabas y los limpiaba y luego este la basura que me quedaba la ventaba la basura que tenía el chistepines porque no traigo el chistepines en saco yo en saco los chistepines y se recabas muchas chistepines y se nos aventaba la basurita y quedaba muchas semillitas así y las palomas las juntaban también las palomas se ponía pepe en alas y este y nacieron muchas matas oiga don Benny y los vendía los vendía los vendía los vendía ah los vendía juntaba muchos litros ya los vendía vendía y este y lo que los vendía me venía ya los 6 días de aquí mi otra vez en noviembre en octubre noviembre diciembre cuatro veces iba a la sierra si usted solo usted solo se iba no le da miedo no cuando tenía perros dos perros había un perro aquí y otro de la vecina si iban conmigo ya durmían los perros y uno uno se quedaba cuidando la montura en la cueva y el otro decía conmigo los 7 pines iba a caminar para buscar en los barranquitos 7 pines si iba el otro conmigo que inteligentes los perros que inteligentes inteligentes oiga don Benny que mira lo que no tiene perro hace mucho que no tiene perro oiga mucho es que me voy como si yo pues algunos días ya no comen se quedan solos no hay que ni de comida muy bien que me toman ya se chiste pines no dos ahí dos nada más se le dejaron los pajaritos ahora dos ahí nomás dos se le dejaron los pajaritos ya 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 nos da ya pasó el tiempo ya nos vamos ya nos vamos luego vamos a volver gracias don Benny ándale pues luego voy a volver hasta luego cuando vuelves a ver la otra semana está bueno gracias nos vemos hasta que me a mí me dile con la vida ¡Gracias!